Pues continuamos aquí Noticias 22, ya ven que estamos nosotros bien acompañados y tiene que ver porque vamos a hablar a propósito del Día Internacional de la Mujer. Más allá de 1975, que es cuando se instaura este día, de lo que se trata es hablar y recordar que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene diferentes orígenes y todos son para buscar una equidad laboral que todavía nos cuesta trabajo lograr. Bienvenida. Muchísimas gracias. De una equidad, gracias por la invitación, una equidad que es desafiante porque, y precisamente lo dice la ONU este año en la celebración del Día Internacional de la Mujer, la brecha está en diferentes áreas en lo vinculado a mujeres, brecha salarial, brecha laboral, en cuanto a más mujeres en su desarrollo profesional y en puestos directivos, pero también ahora que menciona la ONU y que es muy importante, brecha tecnológica y que esto tiene que ver con cómo las mujeres están utilizando la tecnología para su desarrollo profesional, cómo está siendo su selección de carrera para llegar a aquellas carreras donde naturalmente el público es masculino, donde hay un predominio de hombres estudiando y que son estas carreras con un importante futuro profesional, todo lo que tiene que ver con tecnología, matemáticas, física. Hoy la realidad y lo que nos dice la ONU, pero lo que nos dicen también diferentes organismos, es que tenemos que ir más rápido, estamos a paso lento, hay una proyección que nos habla inclusive de llegar a la equidad en unos 70 años, más o menos. Es una cifra muy retadora que nos pone en un análisis y que nos tiene que hacer pensar cómo podemos ir más rápido, cómo podemos ir más rápido en las organizaciones a nivel de una política social, a nivel de una política educativa, también qué están haciendo las propias mujeres para organizarse y que puedan seguir adelante en su formación profesional, pero de una manera en donde se hace una distribución diferente o donde se logra incorporar al hombre, a la pareja, a más redes de contacto para que precisamente ellas no se vean frenadas en su desarrollo y que puedan tener tanto el apoyo en casa como el apoyo en el terreno de los lugares donde están trabajando. Para México en particular como mercado hay un señalamiento que tiene que ver con cómo movernos más rápido en cuestiones culturales, en cuestiones sociales, cómo lograr que esta figura de una mujer que puede tener el desarrollo y aparte tener la parte de formación de familia, pues combinan y no se divorcian, que esto es lo que vemos actualmente, un divorcio, vemos empresas poco sensibilizadas todavía con el tema de empujar la carrera de una mujer, vemos poco figuras de mentoras y de mentores, y aquí hablo de hombres y mujeres, porque al final esto no se resume a un tema solamente de equidad, es un tema de diversidad, es un asunto de inclusión que es precisamente en los escalones donde tendríamos que estarnos subiendo para hablar de un progreso a nivel de país y un progreso a nivel de empresas. Esto es muy interesante, Iboni señala 70 años de la expectativa, aunque el compromiso de 50-50, hablando de equidad, la ONU dice hacia 2030, pero me gustaría enfatizar, si en 1847 cuando se da la primera huelga, se estaba hablando de un 67% menos de salario, jornadas de más de 10 horas, pero es fundamental también reconocer, y yo quiero regresar a esta cuestión, la educación, porque no solo se puede llegar a exigir un puesto, sino se tienen estas oportunidades a muy temprana edad. Eso es, y lo que tú comentas es cierto, ellos hacen una proyección más amplia, estos 70 hablan de brecha salarial, por ejemplo, específicamente la parte de brecha salarial, pero la educación sí tiene, hoy por ejemplo hay una brecha salarial de 23%, y tiene que ver mucho con cómo nos estamos preparando para hacer unas negociaciones salariales, inclusive hay una encuesta muy interesante para el apartado México, donde 10% de los mexicanos dicen que hombres y mujeres van al tema de negociar el salario, pero ellas terminan negociando flexibilidad, tiempo para estar en casa, tiempo para estar en la familia, y no concretan el asunto salarial, o bien empiezan a negociar otros aspectos, entonces, ¿qué es el reto aquí que tiene que ver con formación, con educación, con tener esta oportunidad de decir, yo voy a elegir una carrera donde predominantemente hay hombres, y voy a tener un entorno que me respalde en esa decisión? Ahí es donde nos tenemos que mover mucho más rápido, todavía hay escenarios donde tú escuchas a las mujeres que dicen, yo no voy a esta ingeniería, no voy a esta carrera, porque mi familia, porque alguien mismo en la escuela, un académico me dice, ¿qué haces en un ambiente o cómo te vas a desarrollar en un ambiente donde los hombres predominan? Así que esto tiene que ver mucho con un tema de reeducar, las empresas tienen que ser reeducadas también, hoy lo que vemos en su mayoría son programas o políticas enfocadas a mujeres, y tenemos que tener también políticas enfocadas a hombres, pero no donde marquemos la diferencia, sino donde marquemos lo que te puede producir la diversidad en una escuela, en una universidad, en equipos de trabajo, este concepto es algo que lo promueve mucho la ONU y que no se nos tiene que olvidar, diversidad e inclusión. Y eso me llama mucho la atención cuando te escucho, Ivonne, Ivonne Reyes, que conoces muy bien los derechos, eres escritora, y que estás comentándonos ahora sobre esta equidad que debemos de buscar, porque no es lo mismo ser una mujer o nacer y crecer una mujer en la Ciudad de México y tenga ciertas opciones de educación que nacer en algunas de las comunidades que se encuentran en la Sierra Gorda, en la Sierra Mije, en la Sierra de la Huasteca. Son absolutamente diferentes las condiciones de lo que puede lograr una mujer en la Ciudad de México o en alguna otra capital que lo que puede alcanzar una mujer en alguna parte del campo de nuestro país. Uno. Y dos, hablando de políticas inclusivas, se suele hablar de derechos para las mujeres como si fueran únicamente ellas las que se tienen que encargar para lograr esos desarrollos. Pongo, por ejemplo, una idea. Todavía el embarazo sigue siendo en nuestro país una causal de despido o una causal para no contratar a alguien. Pero al mismo tiempo, pareciera que la maternidad es un problema solo de las mujeres. Si nos vamos a los países nórdicos en donde esta equidad se busca un poco más desde así cerca de un siglo, el nacimiento de un hijo es responsabilidad del padre y de la madre. Y tanto la mujer tiene seis meses de derecho a maternidad como el padre tiene seis meses de derecho de paternidad. Es decir, estamos hablando de hechos que deben de ser vistos desde una perspectiva inclusiva de dos géneros. Por supuesto. Bueno, mencionas dos temas cruciales. Uno, sí, desde qué escenario estamos viendo este desarrollo de la mujer. Es cierto, no es lo mismo la condición de una mujer que se forma, que estudia, que trabaja en Ciudad de México que, por ejemplo, en el sur del país, en algunas comunidades. Los escenarios son distintos y es ahí, y yo por eso mencionaba al inicio, en estas fechas del Día Internacional hay que ponernos a analizar dónde tenemos que ir con mayor rapidez porque en estos lugares no solo es la falta de inclusión o el poderlas incluir en el asunto educativo, es tener derecho en casa, tener derecho inclusive a decir, yo me sigo formando y no me tengo que quedar al cuidado de mi familia o hace falta dinero y tengo que empezar a buscar por dónde y me salgo a la universidad. El nivel de deserción es importante en México, pero lo es mucho más en mujeres. Entonces, hacer políticas que permitan a estas mujeres seguirse preparando. Hay algunas cifras muy interesantes inclusive que nos hablan de cómo cuando una mujer llega a, acaba sus estudios, concluye la universidad, cómo esto impulsa para que los hijos, la primera mujer en casa terminó una carrera y esto impulsa que los hijos se sigan preparando. Este es el tipo de cambio por el que tenemos que apostar y de manera como muy, muy rápida. Y esto que me platicas también lo otro acerca de qué sucede con poder incorporar e integrar, porque no vamos a hablar de un tema balance vida-trabajo. Yo creo que en este momento se tiene que hablar de cómo integro rápidamente y también puedo yo subir a los hombres dentro de la empresa a tener el mismo periodo para que estén con los hijos en el momento en que se da este nacimiento, para que a lo mejor puedan también llevar a los hijos a la oficina. A esto me refería yo con hacer políticas también destinadas a los hombres y poderlos sensibilizar más en el tema. ¿Qué es de lo que se habla a nivel universal? En algún momento se dijo, bueno, pensemos en cuotas y entonces establezcamos cuotas para que haya más mujeres en ciertos puestos, para que se garantice su desarrollo. Pero una cuota por sí sola, lo importante es cómo le podemos dar constancia. Puede ser, México no es un país muy creyente del tema de las cuotas, pero pudiera ser solo una herramienta para empezar a facilitar o garantizar que estén las mujeres en estos ámbitos y después darle seguimiento a través de otro tipo de programas. Este es el tipo de reflexiones que se cuentan a nivel universal y yo sí te diría que México, aunque a veces dicen que hay que comparar adecuadamente un mercado con otro, pero a México le falta muchísimo avance en un cambio cultural, en entender que la formación de una familia, porque al final a esto se reduce un poco el tema, en que entender que esta formación y que esta posibilidad de desarrollo se da cuando hay una pareja que da soporte, que se integra en la crianza, que se integra en temas del día a día de recoger a un niño en la escuela y que apoya a la misma pareja para que siga formando. Una idea que no quiero dejar al final es cómo como mujeres construimos redes. México tiene que trabajar mucho en la construcción de redes a partir de las propias mujeres, redes que me puedan apoyar para cuando tengo que salir y alguien tiene que cuidar a mi hijo, redes que me puedan decir, mira, tú eres una emprendedora, te hace falta todo el conocimiento de contabilidad, yo te voy a dar un curso de contabilidad para que puedas salir adelante con tu trabajo como emprendedora. Ese tipo de redes necesitamos fortalecerlas. Hoy vemos a la mujer como caminando un poco sola, pidiendo apoyo en la empresa, con el jefe, con los amigos, hay que fortalecer y estructurar mucho ese trabajo de redes. Canadá es un excelente ejemplo, por ejemplo, de lo que hace en redes de mujeres. Pues muchos, muchos de los temas de reflexión, el Día de la Mujer nos permite eso, es un pretexto abierto para hablar de ese tipo de problemáticas y de retos que nos enfrentamos todos los días, todos los días, todos los días. Y reflexionar al respecto que no solo queda en una marcha, en una manifestación como las que sucedieron hoy en Estados Unidos, sino en algo que tenemos que ejercer todos los días, desde la trinchera, cualquier trinchera, como hombres y como mujeres, buscar esa equidad para un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias, Simón, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias, gracias. Hasta pronto.